No te cuenco nada, pero cuenco todo ¡Agánchate! ¿QUE PAS contaminan estos que es aquí? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno... awan de mapa Bueno vamos a ver a donde nos lleva esto pala palapapoo camas ¿esto qué coño es? cosa es un vacío un poquito de carbón ¡Hala! Más carbón ¡Oh! 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 ¡Ah! Un poquito aquí de... Ah, bueno, esto es mi cofre apetepórico y... Eh... Un lugar divertido Pues yo... A mí me quedan cosas por hacer allí. ¿Esto qué es? Light job Ah, para que ilumine ¡Ah! Para que ilumine esto Pues... Hombre, está ya un poquito iluminado por allí Pero... Pero, 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 pero Oye, por cierto, esta es tan difícil, ¿no? Sí Pero claro, yo todavía no... Todavía no O sea, quiero decir, me falta... Es que esto tiene pinta de ser la polietra intersección Porque estaba encima de aquí Bueno, a ver, voy a volver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Yo antes de seguir hacia allí Voy a volver, que me falta una intersección por hacer Así que, a ver ¡Wop! Voy a volver Y... Además, que creo que me queda por... Me queda, me queda por... Claro, no, yo no puedo volver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver... ¡Coño! Está el anteloides A ver, por aquí hay un señor zombie Malo Malo Tengo que subir Si no recuerdo mal Tengo que subir Que yo me dejé aquí Esto por hacer Además, sabiendo ya dónde está eso Siempre puedo volver Hay un puncete ahí Hay un puncete ahí Tengo antrochas Pa' aburrir No quiero que me maten más aquí Porque hay un puncete aquí ¡Uh! Madre mía Y un esqueloide Y unos gatetes ¡Ole! Claro que sí Venid todos a por mí Hijos de... ¡Po! 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 Voy a comer esto ¡Uh! Madre mía Es que viene aquí El pandemonium Vamos a subir Venga, vamos a ir a... Vamos a ir a... Al rollo este Alot of betatester Miss this ¡Uh! Madre mía Que claro Normal Que lo... Que se equivocaran Completamente lógico Venga, vamos ¡Vamos! ¡Sube! Me sube la tona chinina Me sube la tona chinina Bueno, vamos a ver si soy capaz De hacerme esto Sin... Ahora ir por aquí Vamos a ver ¡Va! ¡Va! ¡Hostia! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hijos de! ¡Ole! 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 ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, los pun! Ahora me encargo De el escaloide ¡Eh, eh, eh! ¡Tú, hijo de...! ¡Hostia! ¡Otro pull, otro pull! ¡Toma! Madre, a por el pozo ¡Oh, sí, nena! ¡Eh! Pues le ha dado tiempo a sacarme un atalanteloide Vale, por aquí suben Vale, tranquilitos ¡Hostias! ¡Que te meto con el tigre! ¡Y con la espada! ¡Con todo! ¡Y con todo! ¡Hostia, otra espada! Me la quedo Eh, aquí Es que debería tener el puto arco Lo debería tener aquí En vez de esto Lo parezco tontico yo también Eh, vale ¡Coño! ¡Qué susto, marda! ¡Oh! ¡Me ha hecho el pobre en la jeta! ¡Hijo de puta! ¡Come, come, come! ¡Que me quemo, come! ¡Que me quemo! Oye, no habrá un... No habrá un respawn ahí arriba, ¿verdad? Pues me están saliendo zombies Te meto así Te meto así Te meto así ¡Hostia, pues ya no! Te meto así Vale, me deja otro cofre ahí A ver No, 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 no Es que lo hice No, 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 no No, escúchame, escúchame Escúchame Solo te voy a decir una cosa ¿A mí? No se me toca, eh Vamos a romper esto ¡Ole! Bueno, aquí hay una entrochi ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Oh! Blast Protection ¡Sí! 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 Muy claro Claro que sí ¡Hostia! ¡Hostia, tú! Sí, disculpe, caballero Ascolti, ascolti Soy muy pesados Soy muy pesados Todos Todos los zombies De este mapa Madre mía Madre mía Un amor hermoso Venga, venga, venga Va, 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 va Venga, venga Que sí Es que os tengo Lo que es siendo Asquete ¿Qué había aquí? Instant health Me lo quedo Más hambre Vámonos Oye, pues aquí ha hecho algo Pun Yo me voy a llevar la emeralda ¿Por qué no? Joder, macho Ya me voy de aquí ¿Ahora cómo se salía? Oye, tengo esto Puesto los gráficos Como en fast ¿Verdad? ¡Uh! ¡Uh! Tranquilito Tranquilito Hasta luego Madre mía Que suicidas Bueno Vamos al lío Venga Vamos a meternos por aquí Porque cabezas No tengo Ah, no, no, no ¿Qué cojones? No, por aquí no Que me queda un sitio Al que ir aquí En este mapa épico Esto me lo quedo A ver si soy capaz De iluminar Todo el camino Ya de una vez ¿Vale? Para que no me salgan Bichos Yo pueda venir Tranquilamente por aquí ¿Eh? Sin necesidad De luchar Contra criaturas Malas Bueno Me voy allí Míralo Si es que salen Salen por todas partes Joder Unos pesados Me queda el de los Pinchos de la muerte ¿Verdad? Spikes of the Of the hand de pora Quiero recordar Bueno, ya Creo que sí Que me queda Spikes Spikes of the heart Así que vamos allí Pero antes me voy a llevar Todas estas mierdas Que tengo aquí ¿Vale? La puerta la puedo tirar Y esto también Y... Con el hacha ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Olé! 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 Efectivamente me queda El Spikes from hell Este Lo vamos a marcar Como he hecho ya De forma épica Así con Con tres Eh... Bloques aleatorios Bien Este bloque Lo podemos tirar Este bloque Lo podemos tirar Esto también Lo podemos tirar Que no quiero para nada Esto también Esto también fuera ¡Ay! No, los huesetes No los tiran Bueno, da igual ¡Qué maldad! ¿Qué más da? Venga, vamos Que solo nos queda De aquí ¡Joder! Spikes from hell Vale Bueno, me llevo estas cosas Sí Perfecto, perfecto Venga, vamos ¡Vamos! ¡Vamos a ataque ¡Hasta aquí el! Hostia, pues que esté esto roto ya No me da ninguna confianza Ya por bloques Vamos a arreglarlo Claro Voy a arreglarlo Porque ya Que esté roto No me mola No me mola nada ¡Joder! ¡Eh! Pero tú ¿Qué haces ahí? Mamón ¡Quietol! También tengo flechas, eh También tengo flechas Y sé usarlas Mira Que el chincheto No es el único Que sabe tirar Con flechitas Vale Me la voy a poner el pozo Ha hecho spawn ahí Porque está todo oscuro ¡Vale! Anda Ah, es que yo creí Que esto estaba aquí Espérate Vamos a hacer un Recargo chungs Eso es Voy a usar estas antrochis Por aquí ¡Vale! Venga Vamos a usar La misma técnica La misma técnica Petepórica De Tú fíjate Esto tiene Punch and Flame Voy a dejar cosas aquí Primero lo dejo todo ¿Vale? Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti ¡Hostia! Voy a recargar otra vez Los chungs Porque no me empijo Vale Pasa una cosa Con el mapa de ayer Oye De ayer no Del otro día Bueno De otro Madre mía No sé ni Graphics and Fancy Oye Ah Te iba a decir No puedo poner Coño Ya vienen Espérate Es que me voy a dejar La armadura aquí Tío Me voy a ir Me voy con 7 Voy con 7 Y Que sea lo que Apeteca en el podre Vamos Que te he visto Que te he visto Que te he visto Que te he visto De arañas Y aquí hay otro de zombies No Corre Que he hecho el tontaco Aléjate Vamos a poner más Uh, madre mía, que locura Venga Vamos Tú fíjate como me están esperando ahí, eh Pero como me estáis esperando, eh Como agua de mayo, light water in winter My Uh Que tenemos aquí Uno de esqueloides, claro Claro que sí, claro que sí Eh, uy, aquí otro, pero este de qué es Uy, de zombies también Pero qué locurón, venga, vamos a volver Ah, no, eso me da igual Voy a volver para coger unas antrochas Corre, un poquito de comida, quizá no me vendría mal un filetón Filetón, filetón Corre Siete, filetaco Y al ataque, él Vamos No podéis subir, eh Soy muy tontos Vamos por aquí Yop Corre Uh Que voy poniendo antrochas por todos lados Ole Ole Sube, 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 sube Hostia ¿Eso qué es? No 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 Vete Piripipi No quiero verte Vete Piripipi ¡Hola! Va empujido Empujón ¡Hola! Otro ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía Es que esto está puesto aquí Para que les eche lava Y les deje Vamos Apetepóricos Vámonos La madre que los parió A ver, dame flechas Dame el arco Punch and flame Venga Uh Toma Tú Alegría, paz y amor ¡Ole! ¡Al pun! ¡Al pun! ¡Le he dado al pun! ¡Al pun! ¡Le he dado al pun! ¡Al pun! ¡Le he dado al pun! ¡Al pun! ¡Al pun! ¡Al pun! ¡Pum! Joder, cabrones Mira, mira, mira Vienen desde tierras muy lejanas Para dar por saco A ver Dame mi Dame, 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 dame Dame el tigre ¡Toma! Tengo punch and flame, zombies Tengo punch Tengo punch Tengo flame Tengo punch, punch and flame El poder La maldad Tona chinguer Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ¡Uh! Ya hay menos, eh Ya hay menos, cabrones ¡Ey! ¡Toma! Eso es Vamos a dejar las flechas, dejamos esto Y me meto con el tigre ¡Tona chingue! ¡Ay! ¡Las flechas! ¡Que me las quedo otra vez! Me gustaría saber ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Tiene barcas Vale, vamos a ver Vamos a iluminar un poco Es que quieren que vaya hacia allí Pero ¿cómo voy? ¿Cómo voy sin...? Madre mía ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy? ¿O no voy? Voy a tener que ir Voy a ir Madre mía Venga, vamos Me voy a poner la armadura Y voy a ir para allá Me cago en tal Me cago en tal, eh Que no se diga Que no se diga Venga ¡Usted! Estoy con el F3 puesto ¡Qué locurón! Venga Quítalo Me cojo el arco Me voy a poner mi armadura Super épica Esto me lo dejo Pues acaso las boticas No sabes Me llevo el pico Un par de picos de estos Me llevo otras antrochas Tranquilitos, eh Me llevo algo de comida Siete panes Está bastante bien Un número bastante guay Un par de espadas Por si acaso Y... Treinta y dos flechámenes ¿Por qué no? No, la poción me la voy a dejar Que cojones No necesito para nada A ver ¡Come! Vámonos Tú fíjate Ahí está Te voy a venir Te voy a venir Y te mato desde aquí ¡Toma! ¡Judes! ¡Toma! ¡Ole! ¡Hostia, macho! ¿Qué pasa? Anda Venga, vamos ¡Hostias! Las flechas lo bonito De esto Es que las puedo recuperar Y eso me pone ¡Eh! No me gustas tú No me gustas tú No me gustas tú No me gustas tú Tarara Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Eh! ¡No! 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 La madre que me... La madre, la madre, la madre Que lo parió, tío ¡Hala, macho! Me lo tenía que haber imaginado ¡Hostia, en serio! ¡Madre la! ¡Mierda, hermoso que explotido! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Joder! La tela ¡Qué barbaridad! Venga, vamos Ah, vale Han hecho de spawn Venga, perfecto ¡Ah, no, no, no! Sigue ahí, sigue ahí Ese, bueno, bueno Te voy a meter Aunque el... Tío, no me gusta nada esto, eh No puedo poner luces Venga, sube ¡Eh! ¡Hay un zombi! ¡Por aquí, por allí! Todo esto está lleno de zombis Todo esto está lleno de zombis Todo esto está lleno de zombis Desde el día que yo empiezo el mapa Esto está petao de zombis Vale Vale, 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 vale Está perfecto Un respawn menos La peluquerida Me estoy quedando sin trochas ¿Qué os parece? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que os quemo! ¡Que os quemo! ¡Que os quemo! ¡Hijas de puto! ¡No! ¡No! ¡Olé! Aquí tiene que haber más Tiene que haber más Tiene que haber más Tiene más Hay más, hay más, hay más Hay más, hay más Hay más ¡Hostia! ¡Otro aquí! ¡Que locurón! ¡Sube! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Te tengo! ¡Esponja! ¡Bob esponja! ¡Bob esponja! ¡No, no, no, no! ¡Voy a morir! 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 ¡Me cago! ¡En su puto madre! ¡Coño! ¿Dónde están mis cosas? ¡Joder! Aquí, en Spice from Hell ¡Vamos! ¡Vamol! Oye, voy a ir volviendo En cuanto esté allí Eh... ¡Vuelvo! Like, favoritos, comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ay, Dios! ¿Cómo acabará esto? ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Ii! ¡Ja!